Tarde llegó la lluvia para agricultores del municipio de Riverdé, quienes siembran en temporal tuvieron considerables pérdidas. Hasta este día se han contabilizado 400 hectáreas afectadas y se siguen presentando reportes, mencionó el titular de Desarrollo Rural, Javier Torres Pérez. Pues sí está lloviendo bastante, hay lugares donde sí se perdió la cosecha, en temporales que sembraron temprano y ya no alcanzaron a recibir estas aguas a tiempo, porque las cosechas de maíz se echaron a perder ya por la sequía, pero hay gente que sembró después en las siguientes aguas y ahorita está recibiendo muy bien los apoyos, digo lo que es las lluvias, estos temporales, pues se está trabajando muy bien y la gente del campo ahorita está bien agradecida por las lluvias. Pero nosotros, por ejemplo, se pagaron alrededor de 400 hectáreas en lo que se pagó el seguro catastrófico, ya se hizo levantamiento del nuevo apoyo al seguro catastrófico para el año que entra, que es esta pérdida de ahorita. Dijo que en días pasados se pagó apenas lo de las pérdidas del año pasado y lo que se acaba de generar apenas se levanta el reporte y se habrá de pagar hasta entrando el 2015, afirmó. Se acaba de pagar en días pasados lo que fue 2013, lo que se perdió en lo que es 2013. Entonces ahora nada más estamos esperando que se concluya el levantamiento, creo que el día de hoy se termina, el levantamiento de pérdidas de este año. Todavía no tenemos exactamente, iban por ahí algunas, creo que 400 hectáreas levantadas, desiniestradas por la sequía. Entonces estamos esperando nada más que se termine el conteo y el levantamiento para mandarlo a San Luis Potosí. No llovió a tiempo, el maíz quedó de unos 15 a 20 centímetros y pues no llovió a tiempo. Pero posteriormente, en el mes de agosto, gente que sembró las siguientes aguas, ahorita sí están recibiendo lo que es la lluvia como debe ser.